Y en la mesa de frontera, el alcalde de Arauca solicitó más refuerzo y en pie de fuerza para patrullar el río Arauca. También solicitó cámaras de seguridad que sean ubicadas en sitios estratégicos a orillas del río Arauca para identificar a los delincuentes. El alcalde de Arauca en la mesa de frontera le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que le implementen más seguridad en la zona de frontera. La Infantería de Marina ha sido fortalecida con infraestructura. Vengo a esta mesa que me parece que es un ejercicio fabuloso que está haciendo nuestro Gobierno Nacional. Haciendo esta mesa de fronteras donde se tocan varios temas, seguridad, salud, educación, migración. Todos estos temas que tienen que ver con la seguridad de nuestro municipio. Es así como le he hecho un llamado al doctor Muñoz, quien es el director de las fronteras de nuestro país. Al general Buitrago, quien es el de la DIAN, el de la Polfa. Y hemos venido con ellos articulando unas acciones también, pero que necesitamos pasar de la coordinación a la acción. Que ya se han mostrado unos operativos en otros departamentos como el de Norte de Santander, como La Guajira. Y esperamos que en el municipio de Arauca y en el departamento de Arauca se hagan. Por eso, como alcalde, pues he denunciado que necesitamos más apoyo de nuestro Gobierno Central, que no nos dejen solos en estos quehaceres que de verdad necesitamos de la mano de nuestro Gobierno Nacional. Con el gobernador de Arauca hemos hecho esfuerzos ingentes para que la seguridad del departamento y del municipio esté cada día mejor. La Administración Municipal ha mejorado las infraestructuras de la Armada Nacional en el municipio de Arauca. He hecho un ejercicio como alcalde, he venido reforzando lo que es a la Armada. Una Armada que está sobre el río Arauca, le he dado todo el apoyo posible como alcalde. Hemos mejorado sus instalaciones, hemos mejorado su seguridad para que los infantes puedan estar allí. Y puedan prestarle la seguridad al problema mayor que tiene la ciudad de Arauca, que es el río Arauca. Y que es el sitio donde se nos presentan casi la gran mayoría de los conflictos. Por eso, como alcalde, inicié una tarea titánica de mejorar a la Armada. Que no sea una Armada incipiente, sino una Armada reforzada y que vele por la soberanía y por la seguridad del río Arauca. Es así como hemos construido también otra Armada en la Brigada 18 con una inversión que conseguimos con el gobierno nacional, con el contrato plan de 18 mil millones de pesos y que se van a albergar allí más o menos 400 infantes que tendrán que ir a prestar la vigilancia y el control sobre el río Arauca. El burgomaestre manifestó que también se instalarán las capitanías de puerto en el municipio capital. Se van a instalar las capitanías en el municipio de Arauca, dos zonas de embarque y atracadero de las cánovas para tener el pleno control de nuestro río Arauca. El alcalde de Arauca, Benjamín Socaragüí, indicó que con la presencia del director de la Polfa se le exigirán más operativos en materia de lucha contra el contrabando. Celebro esta llegada del general Buitrago para que iniciemos de una vez con todas con esa política de anticontrabando que tiene que ver mucho con las finanzas de nuestro municipio que nos las tienen quebrantadas en el tema cárnico, por ejemplo, en el tema de los combustibles. El municipio de Arauca está perdiendo cerca de mil millones de pesos anuales por la sobretasa de la gasolina. Esto es debido al contrabando masivo de gasolina y de ACPM hacia el municipio de Arauca. También los productos cárnicos, hemos visto unos grandes despliegues que se han incautado 19 toneladas en el departamento de Arauca de carne de una sola vez. Aquí tienen que haber unas mafias detrás, aquí no es simplemente un comerciante, porque para uno mover 19 toneladas de productos cárnicos es porque tiene que sacrificar más o menos unas 200 reces, 300 reces. Entonces esto ya es unas mafias cárnicas que hay implantadas a través de todas las fronteras del departamento de Arauca y por eso en el día de hoy se van a tomar acciones contundentes para empezar con esta política de pasar de la coordinación a la acción. Al municipio de Arauca se le debe ubicar más cámaras de seguridad y sobre todo a orillas del río Arauca. Le estoy pidiendo al director de fronteras, al doctor Muñoz, que uno de los refuerzos que deben de haber es con las cámaras de seguridad en el casco urbano de Arauca como sobre el río Arauca. Para poder tener un sitio de control que se maneje tanto en la Armada como en la Policía, en los CAIs, eso fue una de las peticiones que hice como alcalde en estos momentos, ya que el municipio no cuenta con unos recursos que se deben de modernizar las 78 cámaras que están en el municipio de Arauca, pues son una tecnología obsoleta que viene desde años anteriores y que cada vez que le metemos un peso, pues se nos vuelven a estar dañando. La Administración Municipal solo espera que el Gobierno Nacional le refuerce la seguridad en el río Arauca, frontera con Venezuela.